El presidente Nayib Bukele sanciona decreto para conmemorar cada 16 de enero el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Con este decreto estamos haciendo justicia histórica, honrado a las víctimas de un conflicto armado que solo representó la muerte y dolor de cientos de miles de salvadoreños, explicó la presidencia en un comunicado. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. El presidente de la República Nayib Bukele sancionó este domingo el decreto emitido el pasado martes por la Asamblea Legislativa para conmemorar cada 16 de enero el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Con este decreto estamos haciendo justicia histórica, honrando a las víctimas en un conflicto armado que solo representó la muerte y dolor de cientos de miles de salvadoreños, explicó la presidencia en un comunicado. Además, añadió que por 30 años en este día se celebró la firma de unos acuerdos de paz, que no fueron más que una repartición del botín por parte de los dos bandos involucrados. A partir de hoy dejamos de celebrar a los asesinos y reivindicamos a las víctimas al pueblo salvadoreño. Con 63 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron durante la sesión plenaria ordinaria 38 derogar los decretos legislativos y las reformas que establecían el 16 de enero como el Día Nacional de la Paz, celebrando la conmemoración a la firma de los acuerdos de paz y que a partir de este año se declare dicha fecha como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. La aprobación de este decreto tiene como principal objetivo dejar de glorificar a los asesinos y honrar a los que fueron asesinados. Este 16 de enero, El Salvador recuerda la firma de los acuerdos de paz tras finalizar la guerra civil. Sin embargo, a 30 años de esos sucesos, pocas cosas han cambiado y los salvadoreños continúan esperando una verdadera paz que se le ha sido negado, así lo explican las autoridades gubernamentales. La nueva asamblea derogó el Día de los Acuerdos de Paz para declarar el 16 de enero como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Tenemos que dejar de glorificar a los asesinos y honrar de verdad a quienes fueron asesinados. El Salvador sufrió un conflicto armado que dejó miles de muertos. En el 92, se firmaron los llamados Acuerdos de Paz, que solo fueron un pacto de saqueadores, corruptos, ladrones y asesinos. Por eso en la posguerra de Arena y el FMLN, más gente ha muerto, ha desaparecido y ha tenido que desplazarse más que durante todo el conflicto armado. Las víctimas fueron reales, pero los acuerdos no. Esos acuerdos se basaron en cinco grandes puntos. La entrada del FMLN a la vida política nacional, el fin del derramamiento de sangre, la reparación a las víctimas del conflicto armado, la reinserción de los veteranos y excombatientes y cambiar la estructura de injusticia social que había llevado a la guerra. Pero 30 años después, solo se cumplió el primer punto de ese acuerdo que permitió el reparto del botín entre Arena y el FMLN. Arena gobernó durante dos décadas y el Frente durante una, pero las víctimas del conflicto siguen esperando reparación, por tantas muertes y masacres que todavía hoy siguen en la impunidad. Muchos familiares de esas víctimas murieron décadas después, esperando que se hiciera justicia. El derramamiento de sangre continuó. En la postguerra, teníamos días de 50 homicidios por la delincuencia. Las pandillas crecieron sin control. La injusticia social que provocó la guerra siguió creciendo y todavía estamos pagando su costo económico. Hubo más pobreza, exclusión y corrupción. Y los grupos de poder siguieron saqueando al Estado durante 30 años en decenas de miles de millones de dólares. Luego vinieron las privatizaciones, el IVA y la dolarización. Cuando el FMLN llegó al poder en 2009, no solo no hicieron nada, sino que siguieron robando miles de millones de dólares. En sus 10 años de gobierno, murieron más de 40 mil salvadoreños a causa de la violencia. Los dos quinquenios más sangrientos desde la guerra. Financiaron a las pandillas, les entregaron armamento militar y les prestaron los polígonos de tiro del Estado para aprender a matar salvadoreños. Tener memoria histórica es recordar lo que nuestro país ha vivido y evitar que se repita. Es dignificar a las víctimas que en el 92 creyeron en las promesas de los acuerdos. Es dejar de glorificar a los culpables, como al que asesinó a Monseñor Romero y lideró a los escuadrones de la muerte. Honrar nuestra memoria no es celebrar el día de un pacto, que hasta ahora solo ha sido un engaño al pueblo y a sus mismos compañeros de lucha. Tampoco es ocultar la verdad como lo hicieron quienes destruyeron los archivos del conflicto armado o quienes encubrieron a los responsables de masacres. Por lo tanto, de ahora en adelante, el 16 de enero será el día de las víctimas del conflicto armado, y no la celebración de una paz que solo fue un fraude, porque los años nos han demostrado que la paz no se alcanza con acuerdos entre corruptos. Y por respeto a todas las víctimas, a las decenas de miles de salvadoreños que murieron a manos de estos dos grupos que ahora quieren aferrarse al poder, debemos dejar de glorificar asesinos y empezar a construir la verdadera paz. En la posguerra de Arena y el FMLN, más gente han muerto, han desaparecido y han tenido que desplazarse más que durante todo el conflicto armado. Las víctimas fueron reales, pero los acuerdos no. Los principantes puntos de los acuerdos fueron la entrada del FMLN a la vida política nacional, el fin del derramamiento de sangre, la reparación a las víctimas del conflicto armado, la reinserción de los veteranos y excombatientes y cambiar la estructura de injusticia social que provocó la guerra. Sin embargo, la actual administración lamenta que, 30 años después, solo se cumplió el primer punto del acuerdo que permitió el reparto del botín entre Arena y el FMLN. En ese sentido, Arena gobernó 20 años y el FMLN 10. Pese a esto, las víctimas todavía siguen esperando reparación. En la posguerra, El Salvador vivió alrededor de 50 homicidios diarios por la delincuencia, crecieron las pandillas y la injusticia social. Una de las causantes de la guerra no desapareció. En cambio, los costes del conflicto todavía se siguen saldando y la corrupción y pobreza continuaron creciendo. En ese sentido, el presidente Nayib Bukele expresó que los que quieran celebrar ese acuerdo espurio, háganlo en este país libre, pero ya no será una fiesta nacional. Y añadió que a los de la comunidad internacional que casi demandan su celebración, no se metan. Nosotros no cuestionamos porque ustedes no celebran partes de su historia. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!